Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Mi nombre es Ana Gabriela Morales, soy terapeuta, me pueden encontrar en las redes sociales como terapeuta Ana G. Morales y aquí estoy, como todos los lunes, muy feliz de poderles compartir la información maravillosa que traen los arcanos del tarot para nuestro crecimiento personal. Esta semana, como van a ver, toda la información tiene mucho que ver con nuestra capacidad económica y con nuestra prosperidad. Fíjense, la primera carta que tenemos es el 7 de oros que está invertido y que es una advertencia a mirar si nos estamos endeudando o nos estamos financiando, porque hay una gran diferencia. Endeudarse tiene que ver con asumir un compromiso cuando nuestra capacidad productiva sigue siendo la misma. Cuando no financiamos quiere decir que estamos accediendo a obtener algo basado en que hemos tenido también un aumento de nuestra productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy ganando un poquito más dinero, si yo estoy percibiendo un poquito más dinero, entonces es válido que yo me financie para obtener algo que pueda mejorar mi vida. Sin embargo, si yo sigo percibiendo el mismo ingreso, sigo teniendo la misma capacidad y acepto, por ejemplo, un financiamiento, ¿qué estoy haciendo? Estoy mermando mi capital, estoy asumiendo una deuda que probablemente no pueda yo pagar y esto me va a generar a nivel energético un gran malestar. Entonces esta carta lo que nos avisa es, cuidado, realmente te estás endeudando o te estás financiando, porque si ya estás en la situación, si ya te sientes agobiado porque hay muchas deudas, entonces hay dos cosas por hacer. La primera es soltar. Hay personas, por ejemplo, que pasan meses agobiadas y estresadas porque tienen que hacer un pago, por ejemplo, de un vehículo, cuando mucho más sencillo sería aceptar que no lo puedo pagar y entregar ese vehículo y asimismo liberarme de esa carga emocional. Y por otro lado, tengo que buscar la forma de aumentar mi productividad para entonces yo reponerme y restablecer. De eso se trata este arcano. Y además le acompaña en la consulta el 6 de oros. Y el 6 de oros nos habla de reciprocidad, que quiere decir que tenemos que mirar cómo nosotros podemos devolver de alguna forma con lo que tenemos o con lo que sabemos a la sociedad que nos está permitiendo crecer, que nos está permitiendo desarrollarnos. Eso quiere decir que si yo estoy en la capacidad de, por ejemplo, entregar una partecita o un aporte a una fundación o a una persona que lo está necesitando, yo debo evaluar hacerlo. Recuerden que todo lo que nosotros entregamos regresa siempre y cuando lo hagamos sin pensar en ese retorno. O sea, yo lo hago desinteresadamente y confiando que el universo traerá eso de vuelta hacia mí. Imagínense lo maravilloso sería que todos hiciéramos esto por alguien que lo está necesitando. El mundo cambiaría y sería otro. Entonces, para hacer un resumen, recuerden, cuidado con las deudas, cuidado con el endeudamiento. No es lo mismo que financiarse. Verifiquen si su productividad ha aumentado o si sigue siendo la misma antes de asumir nuevos compromisos y el retorno. El retorno y la reciprocidad en agradecimiento a lo que tenemos y a lo que sabemos. También podemos entregar conocimiento a otros sobre algo que ya nosotros aprendimos a hacer. Ese es el mensaje para esta semana. Espero que resuene para ustedes. Me despido como siempre. Les envío bendiciones y luz para todas sus familias.